1, 2, 3 ma' 1, 2, 3 ma' Más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo. Hay algo soltero, hay algo soltero Comienza, un, dos, allá Sigue Un, dos, tres, va Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Hay algo soltero Hay algo soltero Hay algo soltero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tus besitos?